Hola amigos de Recetas con Encanto, golosos y golosas todas. Hoy os traigo una receta que me pidieron para un cumple muy especial, una tarta a sacher super chocolatosa. Al final vamos a decorar con un mensajito simpático para sorprender al cumpleañero. No os lo perdáis, empezamos. En un bol grande echamos 140 gramos de mantequilla a temperatura ambiente. Añadimos 110 gramos de azúcar glas, tiene que ser azúcar glas porque esta mantiene muy bien la humedad y es mejor que el azúcar molida. Y añadimos también un chorroncito de esencia de manillo. Integramos bien al principio con el tenedor hasta conseguir una crema. Después vamos a coger 6 huevos y les vamos a separar las claras de las yemas. Y vamos a ir echando poquito a poco las yemas a la mezcla de mantequilla con azúcar glas. Y las vamos a ir añadiendo poquito a poco y una por una. Las claras las vamos a dejar separadas para luego montarlas a punto de nieve. Hemos echado una, echamos otra y la volvemos a integrar. Y así con las 6 yemas. En un cazo hemos derretido 130 gramos de chocolate, aquí lo veis, al 70% de cacao. Pues una vez lo hemos derretido al baño maría, una vez lo tengamos derretido, se lo agregamos a la mezcla y lo removemos todo junto para integrar en condiciones. Con esto conseguimos una masa fina, fina, para un bizcocho fino de chocolate. Mientras hemos ido haciendo la masa, hemos puesto las claras a batir con 110 gramos de azúcar blanquilla, azúcar normal. Le hemos echado un poquito de sal y poquito a poco le hemos ido añadiendo el azúcar. Lo hemos batido aquí, lo tenemos ya a punto de nieve y ahora se lo vamos a agregar a la masa del bizcocho y lo vamos a ir añadiendo de forma paulatina con movimientos envolventes. Bueno, ya le hemos echado la última parte de clara a punto de nieve que quedaba y con esto lo que estamos haciendo es dotarlo, fijaos el volumen que sale, estamos metiendo aire al bizcocho. Con esto lo dotamos de una esponjosidad y un volumen muy rico y queda perfecto. Bien, una vez que hemos echado las claras y las hemos integrado con las yemas, precisamente al bizcocho, vamos a añadir también aquí 140 gramos de azúcar de harina de repostería previamente tamizada y igualmente que con la yema vamos a irla envolviendo, añadiendo envolventemente y con mucho cuidado para no quitarle el aire que ya le hemos ido metiendo para que coja volumen en la masa. Bueno, pues ya mezclado el bizcocho, cogemos un molde de 24 centímetros desmoldable, como veis aquí, lo forramos bien la base y volvemos a llevar al molde. Ahora, vamos a coger con un poco de mantequilla y vamos a forrar tanto la base como el molde. Espolvoreamos un poquito de harina y vertemos la mezcla del bizcocho mientras va horneando, va precalentando el horno a 170 grados y meteremos el bizcocho y lo hornearemos a esa misma temperatura, a 170 grados, con calor arriba y abajo durante unos 40-45 minutos. Bueno, pues ya lo tenemos horneado y lo vamos a dejar enfriar un poquito para poderlo manipular. Una vez ya que esté un poquito tibio, pues lo cortamos por la mitad y ya es cuando empezamos a rellenarlo. Hemos calentado 200 gramos de mermelada de melocotón o albaricoque yo en mi caso he echado albaricoque con 100 mililitros de agua. Lo hemos calentado, lo hemos mezclado bien y eso es lo que vamos a echar ya en el interior del pastel para relleno. Bueno, pues mientras está enfriando el bizcocho con la mermelada vamos a preparar lo que es el silope que vamos a echar por encima de chocolate por encima de la tarta. Esto lo hemos preparado en un cazo hemos vertido 125 mililitros de agua con 200 gramos de azúcar y lo hemos llevado al fuego a hervir y lo hemos estado rehumiendo durante unos 5-6 minutillos para que se diluyera. Después lo hemos dejado enfriar y ahora lo vamos a echar aquí para añadirle también un chocolate, 150 gramos de chocolate que hemos estado derritiendo mientras enfriaba el silope. Bueno, pues como digo, echamos poquito a poco el chocolate y sin dejar de remover para que se mezcle todo muy bien. Así unos cuantos minutillos. Una vez que ya está todo removido pues ya podemos disponernos a preparar el bizcocho en una rejilla con una base que pueda recoger el chocolate caído porque esto ahora lo vamos a echar por encima del chocolate del bizcocho creando la capa exterior. Y así de deliciosa quedó nuestra tarta Sacher lista para sorprender en cualquier cumpleaños. Si te ha gustado esta receta y quieres más ideas encantadoras no olvides suscribirte a Recetas con Encanto. Nos vemos en el próximo vídeo con más dulzuras y sorpresas. ¡Hasta pronto!